El actor Matthew Perry falleció este sábado 28 de octubre, tenía 54 años, las causas precisas de su fallecimiento no son oficiales, pero se sabe que murió ahogado, quizás como consecuencia de un paro cardíaco. El popular actor alcanzó la fama gracias a la serie Friends, la serie contaba la historia sobre seis neoyorquinos solteros, seis amigos que comparten sus alegrías, tristezas en divertidas situaciones, con las cuales se identificó toda una generación. Comentaba la revista The Hollywood Report. Con una sincronización de vanguardia y una habilidad especial para darle un giro sarcástico a cualquier conversación, el personaje de Chandler tuvo los mejores chistes de la serie. Su libro de memorias Amigos, Amantes y La Gran Cosa Terrible publicado en 2022, Perry relató su lucha de décadas contra su adicción al alcohol y los opioides. El actor nació en Ottawa, Canadá, luego en su etapa de adolescente se mudó a Los Ángeles, consiguiendo con el paso de los años sus primeros papeles. Interpretó a Jeff Russell en Voice Will Be Boys entre 1987 y 1988. Y también apareció en series como Growing Pains. La fama mundial ocurrió con Friends, una de las series más exitosas de todos los tiempos. A propósito de eso, su fama y las adicciones, en una entrevista en el año 2016, el actor dijo que no podía recordar tres años de filmación de la serie Friends, a causa de su consumo de alcohol y droga. Sin duda que todos esos años de excesos le pasaron factura a una temprana edad. Matthew Perry tenía 54 años. Su legado con el personaje de Chendley será eterno. Adiós amigo.